... ...denominado La Llorona. Mi nombre es Héctor Leal Plata, soy integrante del Club de Tejones Teciutlán XM y orgullosamente soy teciuteco y llevamos 23 años en el ciclismo de montaña. A mi lado se encuentra mi primo, Carlos Davila Alpeña, al cual le voy a ceder la palabra y de antemano agradecer a los medios de comunicación que se tomaron el tiempo Los medios que estuvieron, que están con nosotros y que siempre nos han apoyado gracias a las personas que hoy nos acompañan en esta mesa por el apoyo a abrir los espacios, los medios para poder llevar a cabo este evento y extender el agradecimiento a cada una de las personas que detrás de estos dos que ven al frente, están apoyándonos, a nuestros amigos que más que patrocinadores son nuestros amigos a nuestras familias que son un ejército que atrás de nosotros nos están empujando En el ciclismo la familia cuenta mucho, de hecho todos los que formamos parte de algún equipo de ciclismo al tiempo nos convertimos en familia. Les agradezco a mis amigos y familia que hoy nos acompañan y darles las gracias porque sin ustedes esto no podría hacerse una realidad y sería más complicado Gracias a nuestras autoridades por apoyarnos y facilitar los permisos para que este evento se realice ¿Con qué finalidad realizamos estos eventos? Es dar una opción a la juventud alternativa para ejercitar no solamente su cuerpo sino para también formar lazos de amistades que en su momento puedan catapultarnos a ser mejores personas Estamos en una sociedad donde tenemos decadencia, donde tenemos jóvenes en las calles con problemas de drogadicción y alcoholismo y el ciclismo lo que busca es tratar de dar una alternativa a toda esa energía encapsulada en los jóvenes y que la pueden encaminar y en su momento llegar a tener incluso campeones nacionales Para muchos dirán ¿Qué es la yoga? Hace tiempo el equipo tejones de ciclismo participó en una competencia donde se participaba en un plazo y eran tres modalidades, era ciclismo, correr y pruebas de habilidad para terminar esa carrera Yo junto con uno de mis compañeros íbamos haciendo equipo y es muy difícil competir en parejas porque tienes que tomar a una persona de tu mismo nivel para poder seguir porque de lo contrario si él tiene mayor nivel tú vas a sufrir mucho y si él es más débil te va a costar a ti tratar de llegar a los dos puntos En ese trayecto llegamos a escuchar a un par de compañeros que uno se iba quejando y quejando y quejando y en la conversación escuchamos que dice deja de estar de llorona y pedalea Junto con mi amigo, hermano de pedales, Juan perdón se nos ocurrió la idea de en algún momento llegar a hacer una competencia en parejas Él tuvo la oportunidad de estar en Francia y conocer esta modalidad de parejas y traer esa idea aquí ante su plan me dice ya vamos a hacer esto y recuerdas el que ya cállate deja estar de llorona y rueda ¿qué tal si le ponemos la llorona? rodarás y llorarás de ahí surge la llorona hoy estamos frente a ustedes tratando de que muchos jóvenes tengan una alternativa nosotros como voluntos de Teciutlán tratamos de hacer y representar a Teciutlán lo mejor que se pueda así como las personas que hoy nos acompañan que nos han apoyado para que esto salga adelante hoy en este día queremos presentar lo que es la llorona su modalidad y bueno, Héctor Gracias, como dice Carlos tratamos de que en el evento comentar que los jóvenes y niños que se alejen de las drogas agradecer también a las autoridades que nos han prestado todo su tiempo, de su apoyo para que este evento se pueda realizar también agradecer a Eric él fue el que plasmó una imagen, nuestro concepto de cómo queríamos que fuera una imagen única que pudiéramos tener los derechos sobre esa imagen entonces él nos apoyó para plasmar esta imagen el cuadro que pueden ver ustedes a su izquierda de Eric él nos apoyó fue un trabajo de un año un concepto muy diferente con la modalidad de que él absorbió todo lo que nosotros nos podemos decir y lo más importante que él le puso su arte aquí en Teciutlán hay personas que tienen muchísimo talento una es la obra de arte que se le logró plasmar para que todos los competidores se sintieran integrados en esta imagen, en esta pintura tanto ellos como nuestros patrocinadores la modalidad de este maratón desde cuatro horas cuatro horas de aventura de ciclismo el concepto como lo dice Carlos es un concepto que nos comparte nuestro amigo Juan perdón son cuatro horas donde rodamos en la categoría de parejas son realmente se divide en cuatro categorías la primera categoría es hombre-hombre la segunda categoría es hombre-mujer hicimos una libre varonil y una libre femenina el concepto es que en un circuito de 7.5 kilómetros con una característica de un circuito europeo los competidores puedan empezar a desarrollar su talento también entrenando hay dos puntos de control donde los cuales los competidores no pueden pasar sin su pareja el concepto que decía Carlos que es un poco diferente a la modalidad de ir pedaleando individual consiste en que cada punto de registro tiene que pasar con su pareja si algún competidor se llegara a adelantar o llegara a dejar a su pareja automáticamente se le penaliza con tiempo para que puedan terminar y llegar a los puntos de control juntos ventajas que hay en esta modalidad de ciclismo que puede correr un joven de la categoría juvenil con un master 50 un master 40 tal vez el master 40 tenga una resistencia más grande un fondo más grande pero el juvenil tenga una velocidad de explosividad diferente el concepto es que en el ciclismo se aprende a ser compañero no hay una persona en el ciclismo que sea personalista o individual cuando corren en una categoría individual en un master 20 master 30 master 40 o juvenil mayor juvenil menor si ponen en desempeño sus habilidades individuales y en este concepto tienen que apoyarse y ayudar ayudarse entre ellos es un concepto muy muy bueno en el cual hace tres años lo iniciamos y tuvo una gran una gran aceptación y ahora nuestros amigos competidores del ciclismo de XC nos lo piden que lo hagamos el año pasado se acercaron por parte del ayuntamiento a invitarnos a participar en los eventos deportivos y culturales y para nosotros como integrantes de un club lo único que queremos es dejar una huella para que esos jóvenes sigan en el ciclismo sigan fomentando el deporte sigan creciendo nos esforzamos en entregarles un buen trofeo una buena playera una buena medalla para que los únicos beneficiados de este evento sean solo ellos nos esforzamos en una premiación para cada competidor en la categoría de duplas de hombre en la categoría de duplas hombre y hombre al primer lugar otorgarle tres mil pesos al segundo lugar la cantidad de dos mil pesos el tercer lugar la cantidad de mil quinientos cuarto y quinto lugar premiarlos en especie estos van a ser los premios por las categorías de duplas hombre-hombre y mujer-mujer en la categoría libre que es un poco diferente que realmente ahí ponen a prueba sus habilidades individuales otorgaríamos mil pesos al primer lugar setecientos pesos al segundo lugar cuatrocientos pesos al tercer lugar cuarto y quinto premiarlos en especie en las categorías libre femenil y libre varonil durante las cuatro horas del maratón que se realizará a partir de las cinco de la tarde la salida en la sección veintitrés a subir a la parte más alta de San Andrés bajar hacia los lavaderos de la sección veintitrés llegar a la escuela de la sección veintitrés y hacer el circuito de siete puntos cinco kilómetros durante esas cuatro horas nosotros estaremos hidratando a todos los competidores que estén inscritos se les van a dar sólidos líquidos azúcares para que su glucosa no les baje vamos a estar mantenidos protección civil amablemente siempre nos ha apoyado no puedo decir otra cosa que ha sido un amigo un amigo que siempre ha estado con nosotros presente y apoyarnos para que los corredores no sufran ninguna lesión un golpe o algo también podemos decir que la dirección de deportes ha estado aquí presente hemos estado en contacto para que este evento pueda salir y llevarse adelante de deportes dar el paso al director de deportes para que él nos emprese su su sentimiento que puede decir eso que tal como están buenas tardes muchas gracias a todos por estar aquí presentes bueno decirles solamente que reciban un cordial saludo de parte del presidente licenciado Carlos y comentarles que como siempre apoyamos al deporte siempre preocupados por más instalaciones deportivas siempre preocupados por la juventud por la sociedad y bueno ahora nos toca representar este papel y la verdad que bueno que mejor como aquí con los compañeros con los amigos ya es una vida también en ellos en el ciclismo y bueno lo que lo que podemos lo hacemos en conjunto y la verdad que es una lo estaba escuchando y lo he visto los días anteriores es una muy muy buena idea lo de esta competencia donde llevan años haciendo hoy le ponen nombre y bueno que bueno que es la segunda división y que sean muchas más presentan esta rueda de prensa en un lugar emblemático de su clan algo algo muy muy bonito un lugar histórico y bueno la idea es darle el plus darle el valor que se merece esta rodada el apoyo de parte del ayuntamiento y decirle a toda la gente que bueno pues nos puede ayudar puede participar tanto en la actividad ese día de la carrera como ir y apoyar a los ciclistas ir y apoyar al deporte y ir para que fomentemos entre la juventud entre todos los niños el deporte hace rato lo decía Héctor ¿no? esto es un deporte donde no te peleas por nadie donde solamente compites por ti mismo donde te das cuenta de que en realidad puedes de que como ¿qué tal? buenas tardes a todos pues mira nosotros desde la primera vez que nos invitamos a apoyarlos nos comprometemos con la seguridad de ellos ellos son también muy preventivos las indicaciones del presidente municipal Carlos Pérez es apoyar al deporte apoyarlos en todo lo que podamos y pues estamos para servirles y ahí estaremos apoyándonos como siempre buenas tardes a todos mi nombre es Verónica Gámez Rodríguez directora de este centro cultural ferrocarrilero pues la verdad aquí apoyando a estos jóvenes también que traen muchas ganas de hacer cosas por Teciutlán dentro del ciclismo llevan mucho tiempo los conocemos son oriundos y vecinos de aquí de Teciutlán entonces pues lo mínimo que podemos hacer es apoyarlos también nuestro presidente pues es la orden que nos da apoyo a toda la cultura y el ciclismo pues también es una cultura cultura del deporte y además que padre que ahora se pudo vincular con el arte eso es algo de veras excepcional no se había hecho y bueno por primera vez y con nuestro artista Teciuteko el maestro Eric Turcaño me paso el micrófono a él adelante ¿qué tal? muy buenas tardes pues bueno mi nombre es Eric Cario Flandes artista de Teco y pues bueno antes que nada quiero agradecerles por la invitación por abrir este espacio por juntar esto que decía la maestra lo que es el arte con el deporte muy pocas veces se ve en cuestión de lo que es la obra un poco complicado ya que pues juntar esas dos cosas pues sí tiene su complejidad pero pues con todo lo que me estuvieron comentando con toda la historia que por ahí me comentó Carlos pues bueno creo que se me facilitó un poquito más ya que pues su manera de expresarlo de verlo de sentirlo me lo transmitió cuando yo lo empecé yo a plasmar sentí que estaba yo dentro de esa competencia ¿no? claro que pues yo no soy deportista en cuestión de ciclismo pero pues yo de embrascarme en eso y pues bueno salió salió esta esta imagen y pues pues nada creo que que habla la imagen por sí sola trata de trata todo lo que acaban de platicar pues ahí está solamente puedo agradecer pues hay que gracias pues muchas gracias muchas gracias a nuestras autoridades y a nuestros amigos la prensa también a las personas que están detrás uno de nuestros compañeros de ciclismo Mitchell Mitchell por conocido como Mitchell él es el encargado de elaborar los cofeos ha llevado su su trabajo y su esfuerzo y también quiero reconocer su esfuerzo como les comentaba detrás de de nosotros bueno damos el rostro pero están muchos amigos para realizar una carrera se necesitan muchas personas y yo doy gracias gracias a todos nuestros amigos que están apoyándonos desde desde los micrófonos desde sus redes sociales apoyando a a marcar pista haciendo trofeos elaborando las obras de arte y también a nuestros patrocinadores que son nuestros amigos y que gracias a ellos podemos mejorar nuestras premiaciones para que esto como comentaba Héctor al día al día de hoy hay muchas personas que bueno piensan hacer un recorrido y beneficiarse nosotros también somos somos corredores y así como somos corredores queremos tener un buen trofeo también el esfuerzo de entrenar o trasladar que algún lugar quisiéramos que fuera remunerado premiado gracias a nuestros patrocinadores y amigos pudimos hacer esto para que ellos se vayan con un buen sabor de boca para esta competencia estamos esperando a nuestros compañeros a que asistan es una modalidad distinta para los que han competido ellos saben muy bien de lo que estamos hablando tú puedes ir corriendo muy bien y de repente tu compañero se te acalambra y estabas quizás peleando el primer lugar y porque se acalambró ya no puedes terminar la carrera si se ponchó ya no puedes terminar la carrera si atrás de ti viene alguien una pareja presionando presionando y en el afán de querer despegarte de ellos presionas demasiado a tu compañero lo puedes reventar y quedar fuera de la competencia ahí es de la competencia y la competencia se acalmbró a tu compañero de la competencia